Cidra del Valle en lata, la nueva forma de tomar cidra. Cidra del Valle, siempre con vos. Cidra del Valle, siempre con vos. Cidra del Valle, siempre con vos. Con un amigo, Juan Fresia, de JF Carpas y Eventos Sociedad Anónima. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, muy bien. Acá disfrutando del día y, bueno, nada. También la parte quina que es maravillosa. Bueno, claro que sí. Estamos a espaldas de una carpa que has instalado vos en el concurso del alemán y, bueno, instalás también en el hípico. Contanos un poco. Sí, gracias a Dios. Bueno, ya hace años que venimos trabajando para el alemán y para el hípico argentino. Y, bueno, también para proveedores de todo lo que es indumentaria. También le hacemos el servicio a lo que fuera carpas. Y, bueno, gracias a Dios. Bien, bien. Sí, también te vimos que has instalado juegos para niños en el hípico. Hemos puesto juegos para niños. Aparte tenemos sonido, iluminación, escenarios, vallas. O sea, todo lo relacionado para eventos lo tenemos todo. Incluso para cumpleaños de 15, casamientos. Todos tenemos servicios de vajilla, mesas, silla. Absolutamente todos. ¿Y cómo se está comportando esta parte de la temporada? Mirá, recién ahora se está empezando a mover un poco después de la pandemia, ¿no es cierto? Si bien todavía estamos en pandemia, pero ya se han abierto algunas actividades en la cual nos permite empezar a relajarnos un poquito y empezar a hacer algunas cosas. Y sobre todo la parte de eventos hípicos. Te veo que estás trabajando bastante. Sí, gracias a Dios. Bueno, estamos acá en el alemán. La semana que viene seguimos acá. Y bueno, después tenemos octubre y después tenemos también en el chat en noviembre o diciembre. Si se viene la temporada alta ahora de los concursos, digamos la segunda parte del año, son los concursos importantes. Ya empezó con el hípico argentino en el aniversario. Bueno, Juan, felicitaciones. Nos conocemos porque tu padre y mi padre eran amigos de trabajo. Así que una buena amistad. Tal cual. Lo que es la vuelta de la vida, después de muchísimos años, nos volvimos a encontrar vos y yo, que somos los hijos de dos grandes amigos que trabajaron juntos. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Y ahora, amigos de Hipismo al Mundo, momentos previos a la prueba de un metro cincuenta con un desempate en el club alemán de equitación. Vamos a hablar con el diseñador de todas las pruebas, Iván Tagle. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, Bombi. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Ayer finalizó la serie internacional de 1.40. Buenos recorridos hemos observado y hoy el gran premio a la prueba final de un metro cincuenta, que no es internacional. Sí, tuvimos toda la semana recorridos exigentes, recorridos técnicos. Yo creo que los jinetes han tenido que esforzarse para hacer cero faltas, pero a pesar de ello, creo que los caballos fueron mejorando día a día. Y bueno, yo espero que tengamos un gran premio divertido para la gente, ya que no hay tantos jinetes y podemos tener un desempate. Iván, ¿y qué presentaste en este gran premio de 1.50? Bueno, en un recorrido siempre hay cosas muy variadas, distancias, líneas largas, líneas cortas, espesores, verticales. Así que creo que tiene todo un poco este recorrido, con estos obstáculos tan vistosos, tan lindos de la federación, también ayuda un poco a que el espectáculo sea más lindo. Y bueno, al tener un corral triple al final de Valle 12, obviamente que la exigencia es mayor. Sí, son los obstáculos que se usaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el Límpico Argentino. Exactamente, y tenemos por ejemplo el muro que se usa ahora de Valle 5, no se utilizó en esos juegos, así que está debutando hoy el muro. Iván, vimos un muy lindo recorrido y en instantes va a empezar la prueba. Dale, esperemos que tengamos suerte y un lindo desempate. El Jockey Club de Rosario anuncia su tradicional torneo regional. El Jockey Club de Rosario anuncia su tradicional torneo regional. Los días 9, 10 y 11 de septiembre próximos, con campeonatos para todas las categorías. Finalizando el domingo 11 con el Gran Premio 121 Aniversario, doble recorrido, un metro cuarenta, un metro cuarenta y cinco. ¿Qué tal amigos de Pismo al Mundo? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal Carlos? Vamos a ver el Gran Premio Federación Ecuestra Argentina del Club Alemán de Equitación durante la semana internacional. Fuiste el primer jinete en ingresar a la pista y el único cero de la prueba, Carlos. Hola Bombi, ¿cómo están? Sí, sí, la verdad que el sorteo me favoreció en este caso. Me tocó entrar de uno y no tuve nada mucho para mirar. Así que, nada, suerte. Fuió todo bien. Bueno, habíamos escuchado a Iván Tagle que los recorridos que plantea Iván son exigentes, ¿no? Por el trazado, por las alturas de 1,50. Bueno, cuando lo caminaste, ¿qué te pareció? Sí, me pareció que, bueno, eran saltos que poco comunes para nosotros, que no tenemos la costumbre de saltar. Había un par de saltos del muro, la tablita esa al lado de la zanja, era difícil. Y después, bueno, el correr triple sobre el final del recorrido, en las pruebas de 1,50, siempre es difícil. Claro, y fueron obstáculos que se utilizaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el Club Ípico Argentino, ¿no? Unos obstáculos muy lindos. Exactamente, sí, son los palos más delicados y, bueno, cuando estaba a 1,50 siempre cuesta un poquito más. Claro, bueno, y único cero y la verdad que recién empezaba la prueba y pensábamos que iba a haber otro, pero a lo largo del recorrido se fue diluyendo la idea de que haya cero. O sea, ahora Martín Mañasco con Abril Godet, otro jinete que viene empujando en las pruebas grandes. Sí, sí, la verdad que Martín viene haciendo una gran campaña, bueno, en los gran premios 1,40, 1,45. 1,50 todavía no pudo ganar ni uno, pero está siempre ahí en la conversación, segundo, tercero, cuarto. Va ahí una lleva joven, que la tiene hace poco Martín, pero bueno, hicieron un gran binomio. Sí, la verdad que es muy delicada, muy buena, ¿no? Y se pueden ver los obstáculos. Carlos, también habías hecho cero en el primer recorrido del gran premio aniversario del Club Ípico Argentino. Y también había diseñado Iván Tagli. Sí, bueno, la verdad a mí me acomodan los diseños de Iván, porque me gusta dejar galopar mucho. Y es más fácil con Iván poder abordar los saltos, las vueltas, todo. Normalmente te va quedando más o menos cómodo todo. Así que nada, la verdad que también en el Ípico Argentino, con el mismo cabello en el juez, pude terminar el primer recorrido con cero faltas. Y el jinete que vimos recién, Martín Mañasco, ocupó con esas cuatro faltas la tercera colocación. Y ahora otro de los grandes animadores de los grandes premios, Alexis Tross con Gama Aeroplane, que fue el ganador del gran premio aniversario del Club Ípico Argentino. Sí, sí, bueno, también Alexis es otro que viene teniendo una súper campaña este año, con este caballo, con Aeroplane. Bueno, sí, Alexis sí ganó un par de varios grandes premios, creo. Y acá también, igual que a Martín, una falta lo dejó afuera del posible desempatio. Sí, cuatro faltas. Y bueno, me dijo que cuando grabamos el concurso del Ípico, que no te vio cuando entraste al segundo recorrido. Dice que escuchó lo que yo decía, tiraste el primer obstáculo desde el segundo recorrido, ¿no? Y bueno, lo que hizo que, y después otro, quedaras en el tercer puesto en el gran premio. Sí, sí, tal cual. El caballo estaba muy bien, el primer recorrido ha hecho mucho esfuerzo. Y bueno, en la antepista lo sentí bien, le hice pocos saltos, y bueno, se ve que un poquito frío arrancó y ya volteó la 1, así que tenía que apurar para poder alcanzar el tiempo de Alexis. Y bueno, en eso volteé después la entrada del corral que estaba abajo del palo. Claro, y acá Alexis tiene el derribo en la entrada al corral triple. Y con esas cuatro faltas se ubicó en la cuarta colocación de este gran premio Federación Escuestra Argentina en el Club Alemán de Equitación. Y ahora tenemos en la pantalla a Manuel Aminuzzi Llaneret con destacado Zeta, una amazona que de a poco se viene afianzando en las pruebas de 1.50. Esa falta por exceso de tiempo la llevó a ocupar la segunda colocación. Sí, sí, un binomio también nuevo, un caballo de mucho, mucho, mucho poder. Ella normalmente cuando la línea está complicada lo deja andar y el caballo va en un galope menos y cuando saca su mejor salto, por ahí se le puede complicar un poquito sobre el final en la conducción y eso, pero la verdad que viene muy bien. El tiempo no era un problema en este gran premio. Creo que, no sé, solo Manuel ha sucedido, me parece, no estoy seguro, pero no era un obstáculo el tiempo. No, estaba bien, estaba para galopar sin distraerse, como siempre en las pruebas que arma Iván, pero no, no era una dificultad muy grande. Y ahí tiene la falta que la relega. No hubo desempate porque podía haber hecho el desempate, pero esa falta la relega a la segunda colocación. Y ahora Ignacio Capa con Rizoa Dag, un jinete de Córdoba, que ya lo vemos también seguido en las pruebas grandes y también se está abonando a las clasificaciones. Sí, tal cual, el nano trajo a este caballo de Estados Unidos, me parece buenísimo que vengan en un binomio nuevo, que puedan saltar los gran premios y con buenas clasificaciones, que lo viene haciendo. Yo creo que es el segundo o tercer gran premio que clasifica al nano con este caballo. Sí, exactamente. Este jinete de Córdoba, que fue una semana internacional con una serie de 1,40 m. Creo que fue interesante esa idea del club alemán de equitación de organizar la serie de 1,40 m, internacional. Sí, sí, la verdad fue una buena serie. Hubo algunos caballos que optamos por no saltar la serie de 1,40 y ir directo a gran premio, que estaba la posibilidad. Sí, lo que no me parece que está bien, que después de haber hecho el aniversario del Ípico, que hayamos saltado el viernes y domingo, con un doble recorrido de los cincuenta exigentes, a los dos días ya arranque el concurso internacional con la serie de 1,40, donde tenías tres pruebas, más de gran premio, me parece que el tema del calendario no ayudó a alguno, por lo menos hubo seis o siete que optamos por descansar los cabells para saltar el gran premio y no hacer la serie. Y se amontonaron pruebas, ¿no? La exigencia del Ípico es muy grande y después la serie internacional y el gran premio de 1,50, ¿no? Exactamente, sí, la idea de hacer la serie 1,40, me parece que para el nivel de Argentina y la cantidad de cabells que hay, me parece súper acertada, que va bien, es una altura que normalmente logra entre 35 y 40 participantes, o un poquito más también a veces cuando tiene el prueba 1,30 antes, pero bueno, cuando viene internacional, ya tienen que tener pasaporte internacional los caballos, ya se hace un poquito más caro toda la serie, incluido lo del pasaporte y todo eso, algunos optan por no saltarla, pero me parece buenísima la idea, a medida que se hagan más concurso a esta categoría, después vamos a poder ir subiendo. Sí, y ahora Lautaro Franchi en la pista con Elevash Casiniera Durruet, un producto cría de Natalia Maristani, que fue el ganador del gran premio del Choque Club de Córdoba, el último día, y ahí Lautaro que venía con cero, inexplicablemente tiene un derribo en el último obstáculo, otro de los que podía haber desempatado, ¿no? Sí, salió un poquito fuerte la llevo del corral triple y él trató de acortar un poquito ahí los cinco galopes y la yegua que tenía más ganas de pasar que de acortar, así que bueno, no tuvo una distancia apropiada como para poder pasar el espesor, pero igualmente viene haciendo muy buena campaña. Muy buena campaña. Y ese derribo lo relegó al quinto puesto y ahora Lucreza Cesaroni, con este tordillo que también la está llevando a saltar las pruebas grandes. Sí, bueno, Lucreza es una tremenda amazona, muy buen estilo, muy perfeccionista en la técnica de los caballos, el salto. Ella siempre llega bien en distancia y con ritmo. Un poquito de problema en las combinaciones que tiene el caballo este. A veces le he puesto un poco el palo atrás de las combinaciones, pero bueno, viene bien, está haciendo su primer año de gran premio. En cualquier momento va a solucionar eso y estar en la parte más alta de la clasificación. Sí, y con ocho faltas no clasificó en este gran premio. Carlos, tengo entendido que te vas para México a fin de septiembre. Sí, le tengo el caballo allá, dos lunes a Frankfurt. La verdad que ahora, en octubre y noviembre, hay seis concursos internacionales espectaculares, hay dos cinco estrellas, tres concursos de tres estrellas, así que bueno, la idea es ir y poder aprovechar que el caballo está allá, está en muy buena forma, así que saltar las internacionales ahí en México. Bueno, y ahora el podio, brillante ganador, único cero de la prueba, y el resto de los clasificados. Creo que es un muy lindo concurso, el club alemán de equitación, que se hacía después del concurso aniversario del club hípico argentino, unos días muy lindos, sobre todo el domingo, este día de sol, bárbaro, y ahí la imagen de la clasificada segunda, Manuel Aminuzzi Llaneret, y ahí está recibiendo la banda de ganador del Gran Premio. Bueno, Carlos, te agradezco mucho el haber podido comentar este Gran Premio, y nos vemos en otra oportunidad. Dale. Bueno, Bambi, muchas gracias, y bueno, felicitaciones por el programa y todo lo que hacen por el deporte ecuado. Grupo Atlas, líder en mudanzas, la solución precisa para trasladar sus oficinas y viviendas familiares. Auspicia y Pismo al Mundo, establecimiento HT de Santiago del Estero. La Casa de las Botas, excelencia en calzado ecuestre. Y ahora, luego de la prueba 1.50, con Manuel Aminuzzi Llaneret, un excelente segundo puesto, una falta por exceso de tiempo. Manuel, fantástico. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ricardo? Muchas gracias por la entrevista. Sí, estoy muy contenta. La verdad que la falta de tiempo no me importa. Pude pasar todo este recorrido en cero y ya el tema del tiempo creo que lo voy a ir resolviendo a medida que tenga experiencia, ¿no? Mi caballo es genial, un poco difícil, pero creo que me entiende bien y me salvó todo. La verdad que puso todo, estaba increíble el caballo. Bueno, me alegro mucho. Manuela, y este era un caballo que viene de Chile, de Siller, lo montó dos pasos y ahora lo agarraste vos. Sí, es cría de Pipa Siller, lo crió, lo montó y creo que a fin de 2019 se lo dejó a Martín con la expectativa de que, bueno, lo muestre él acá y lo mejore, porque como es Martín, que siempre mejora todos los caballos y ahí lo conocí, al caballo y pudimos adquirirlo con el señor Hernán Mones Ruiz. Bueno, me alegro y que la segunda parte del año vienen las pruebas importantes, ¿no? Sí, sí, yo la verdad quiero darle un descanso, pero bueno, el socio quiere que siga saltando, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, Manuela, felicitaciones y que sigan los éxitos, dale. Muchas gracias, Ricardo. Entraste primero y fuiste el único cero. ¿Qué tal, Bombi? Sí, bueno, por suerte, sí, la verdad que estaba muy bien hoy, entré de uno en la pista y van siempre, te ponen un recorrido exigente, así que bueno, se nos dio y fuimos el único cero, por suerte. ¿Y cuando lo recorriste, qué pensaste? Nada, vi que el recorrido era exigente en cuanto a las distancias y todo, y bueno, y había el muro después del corral de paralelas y la tablita esa al lado de la zanja, me parecían que los cabrían a mirar un poco y iba a ser difícil que lleguen tranquilos y el corral triple, al final del recorrido, me parece que también trajo varias faltas. Y el tiempo estaba, estaba no cómodo, pero que había que no dormirse en las vueltas, ¿no? Sí, sí, yo bueno, como yo entré de uno y mi caballo no es el más rápido, anduve un poco, doblé cerca a la triple, que la distancia no me quedó la ideal, me quedé un poco apretada, y bueno, entré bien el tiempo, me parece que el tiempo era normal, pero bueno, sí, como dices tú, con Iván no puedes dar las vueltas largas y pensando mucho que hacer. Claro, exactamente. Y contame ahora, el caballo, ¿cómo lo sentís? Sí, bueno, ya todos saben, el caballo lo tengo en sociedad con Martín Topazo y Guille Ricaldone, el jinete del caballo es Martín, él se fue a Europa a hacer la gira preolímpica y la olimpiada, así que me lo dejó para que el caballo siga sumando experiencia y kilómetro. La verdad, al principio el caballo se sintió cómodo con mi monta y después con el trabajo y eso se me fue un poquito desorganizando, la verdad que Topi lo tenía puesto al caballo, así que bueno, hubo un momento ahí que no le encontraba bien el punto con la embocadura y eso, así que bueno, por suerte sobre el final ya la semana pasada saltó bien en el hípico también el caballo, tuve una falta en el segundo recorrido, pero bueno, clasifiqué tercero en el Gran Premio que era exigente también al muy van y ya hoy lo sentí cómodo, la verdad que el caballo lo siento que tiene cosas muy buenas. Y ahora sigue con vos o vuelve con Dos Pasos? No, no, la idea es que lo siga montando Martín, no sé, él volvió recién ahora esta semana así que bueno, tenemos que hablarlo, un poco ya le hablé que se lo mandaba ahora después de este concurso y bueno, él quiere que lo siga teniendo un tiempo, pero bueno, vamos a ver, eso lo vamos a hablar, la idea es que yo lo montara este tiempo, pero ahora que volvió él lo siga montando él. Bueno, Carlos, ¿y qué monta tenés sacando este caballo para las pruebas grandes? Y no, la verdad que ahora me dieron un caballo LP Habano, que es un caballo de 1.40, la verdad por algunos inconvenientes no pude hacerle el Internacional de esta semana que quería hacer la prueba 1.40, pero bueno, fue todo muy apurado lo del Internacional, salió todo tarde, fue todo un poco a las corridas, la verdad que no, no me organizé tampoco y bueno, terminé saltando acá en el Gran Premio que le quedó un poquito difícil, pero ese caballo en cualquier momento puede hacer las de 1.45, alguna por 1.50, puede hacer. Y después, tengo dos lunas Frankfurt en México que la idea es irme ahora a fines de septiembre y hacer los concursos internacionales allá. ¿Y el caballo queda allá? ¿Vos quedás allá? ¿Cuánto tiempo? Sí, la idea es dejar el caballo allá, ya está en México todo este año, lo voy a saltar ahora a octubre y noviembre, después descanso un poco y en febrero y marzo voy de vuelta, y la idea es ir al Mundial de Dinamarca, así que bueno, me iré después a Europa y si todo está bien, en abril, mayo, iré a Europa. Bueno, Carlos, muy amable, bueno lo que has dicho y esperemos vernos pronto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Si tenés que transportar caballos de salto, polo, cuarto de milla, en Durán, Cicriollos, al su arte, hidrotracción, Sociedad Anónima, fabrica los únicos trailers que salen homologados con título, patente y cédula. Viaja seguro, confía en un trailers al su arte. Radiología digital, estudios de compra-venta, diagnósticos radiológicos, a cargo de la doctora Fernanda Alberti. J.F. Carpas y Eventos, nuestra especialización, concursos hípicos y todo tipo de eventos empresariales. Ara Solaguaire, la excelencia en la cría del silla argentino. Casa Walton, artesanía en botas. Bombichino Equitación, equipamiento para pistas. Con MXI2 y TX Mega, su producción se potencia. Agrometal, inversión garantizada. Caballos Deportivo, Luis Tamborini, marca de campeones. Caballos Deportivo. 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 Caballos Deportivo.